200 programas, agradecerle el cariño siempre, y bueno, y sobre todo agradecerle que le hayan sacado presión y hayan descontracturado el fútbol, porque eso al futbolista le hace bien. No sé si ustedes se van a acordar, pero yo no me voy a olvidar nunca del primer encuentro con Paso a Paso, porque fue en la cancha de gimnasia, un 1 a 1 a la noche, y fue el único caño que hice en toda mi carrera, así que... Era para gritar el gol ya, caño o gol era, era gritarlo. Sí, mirá, en la platea de enfrente uno le gritó, gritó esta frase, no te puede hacer un caño un defensor burro. No sé si le dijo burro al que le hice el caño o un defensor burro por mí. No creo haber hecho un esfuerzo para entender el programa, yo soy ese que hace, o soy este, soy el mismo. En 38 fecha, a 20 equipos, ¿cuántas mangas pegaste? Mil. Y yo pegué una, mil a una. Hay una que no lo pudimos lograr. A ver cuál. Botines. Quiero los botines míos. Quiero los botines de Mauro La Espada, porque aparte, aparte, no son herraduras como creen todos. Capaz que fue, que encuadró o encajó en lo que pretendía el programa de los jugadores, y por eso hubo la relación que hubo. Para mí, en lo personal, para Mauro La Espada fue trascender a nivel nacional, el haber disfrutado y estado en contacto con Paso a Paso. ¿Es el programa que más ves? ¿De fútbol? Sí, sí. Aparte, los chicos son como Susana Jiménez, porque en Teisa Sport son figuras, con Líbero, con Paso a Paso. Está muy bueno por todo lo que le transmiten al futbolista. Sin duda que es el programa que consume el fútbol del interior, sin duda. Hay un recuerdo tuyo que es, avisaste que si la tirabas a la calle ibas a levantar el dedito dedicándosela a Paso a Paso, ¿te acordás? Sí, pero en esa época era fecha tras fecha. Nos divertíamos mucho con el programa y lo pasábamos bien adentro de la cancha y encima se daban los resultados. Así que aprovechábamos y nos reíamos también. Después dicen que la gente de Paso a Paso no regala nada. Como vi que le regalaste el guzafito, te comprometo a que no a los pantalones. Puede ser. No seas cobarde. Dale, dale. Yo te tengo. Muy bien. No, se cagó. Eso es un cagón. Es la remera. La remera que toma. Yo le decía a Mauro de la bandera, esa bandera que pusieron para Bielsa en su momento que recorrió el país, ¿te acordás? ¿Fue cuando más cerca te sentiste a la selección? ¿Ya es el vivo? ¿Ya es el vivo? ¿Qué hija de... Claro que sí. Claro que sí. Me ilusioné con una convocatoria, pero nunca llegó. La camiseta llegó, ¿te acordás? La camiseta llegó porque los chicos me hicieron un regalo que lo tengo guardado entre las mejores camisetas que tengo, con la de Palermo, la del Choros y Medones. Una camiseta de la selección con el 2 y que dice la espada. Tomá. La espada con el número 2 a la selección. Lo pidió el pueblo. Es así. Es emocionante. Si algún día me pongo la verdad, me muero.